Permítame decirle, mi querido Pedro, que Bravo se coronó campeona, y claro, lo logró precisamente, estoy hablando de Elizabeth Bravo, quien se coronó campeona Panamericana de Triatlón en la categoría absoluta, la ecuatoriana barrió con todo. Es uno de los logros más importantes, destacados precisamente por esta gran representante en este gran evento que se llevó a cabo en Miami, allá estuvieron también haciéndole compañía a Marlon Chito Vera en Estados Unidos, y lo que nos deja esta deportista como otro grupo de ecuatorianos que asistieron a este evento, es que ha logrado llegar a los puntos claves ya para sus últimas competencias y poder sellar ese boleto importante hacia París 2024. Esta victoria a Bravo no solo se considera como una de las principales figuras de triatlón, obviamente en la región, sino que también sumó esos puntos interesantes para el ranking clasificatorio, se desempeñó en este evento internacional, y esto le permite a ella, obviamente, posesionarse en la recta final de la clasificación, está, digamos, acercándose así a la ansiada participación olímpica, y representando con orgullo a Ecuador en lo más alto en este escenario deportivo. Bien, por otro lado hay que contarles también que en el ámbito masculino los triatletas ecuatorianos Juan José Andrade y Gabriel Terán también dejaron en alto el nombre de Ecuador, Andrade y Terán mostraron su habilidad y dedicación al obtener destacadas posiciones en la competencia, ubicándose en los puestos veinte y veintiuno, solamente mirando, ¿no? Todo lo que han tenido que bregar estos deportistas para poder estar a ese nivel, hay que llevar una alimentación específica, aquí no es que solamente comen chorizo, señor Castro. Ellos tienen una alimentación muy especial, un régimen deportivo de práctica realmente notable. Por eso usted verá, sus cuerpos prácticamente son estilizados, ¿no? En ese contexto, pues, bien, bien por la compatriota y por lo que ha logrado. Es uno de los mejores deportes, digo yo, porque es completísimo y bravo, Elizabeth, es la representante tope que tiene el Ecuador en este tipo de competencias. De hecho, toda competencia que hay aquí en Ecuador, pues, sin ninguna duda, a menos de que tenga... Y pierde. Y siempre las gana. Claro. Es su categoría, obviamente. Y le cuento que precisamente, pues, en la búsqueda de ir mejorando mis tiempos, estoy, voy a empezar a hacer un poco de natación, me han recomendado muy, muy bueno esto para mejorar el tema de los hombros y la columna. Y quien quita, tarde que temprano, podemos entrarle al tema del triatron, ¿no? Porque el atletismo tenemos como asesor a nuestro compañero Segundo Laboa Zambrano, quien es bastante escurridizo sobre el asfalto, el pavimento, hace muy buenos tiempos en la bicicleta. Tengo a mi buen amigo Richard Carapaz y también a Jonathan Narváez. Y vamos a ver si en la natación podemos un poco conversar con esta chica y también nos puede dar algunas luces. Y también con, este, Lucas Phelps Salazar, pues. Claro. No, no, y específicamente con el hombre de la ventanilla 6. O sea, empieza y termina medio chueco, pero también le hace. Si usted quiere ir zigzagueando, puede hablar con don Guillermo Salazar. Bueno, puede ser una estrategia también, ¿no? Usualmente en las lomas se acostumbra a zigzaguear para poder subir. Oiga, le cuento que no hemos conversado mucho sobre lo que fue la competencia desafío, vaya hermoso, y ahora va a contar que estuvo buenísima. Bueno, entonces, bien por esta chica Elizabeth Bravo. Y hablando de los deportes ecuatorianos que nos representarán a nivel internacional, está por definirse quién mismo va de estos dos caballeros. Será Richard Carapaz quien acabó de darse contra el suelo en la, tirreno adiático, sufrió en la última etapa una caída. Oiga, por ahí uno del Bora, lo sacó de la fila y fue a parar el pavimento. Exacto. Ventajosamente, la gente de la Education First dijeron que no hay fractura, no hay luxaciones, lo que hay son moretones y también prácticamente es triste eso, ¿no? Pues se pelan la piel de una forma realmente sorprendente, ¿no? Esas caídas son bien tristes. Le comento porque yo también me he caído y, claro, esto me ha dejado algunas buenas secuelas en los brazos. Y no hay traje que pueda, de alguna manera, por ahora, ¿no? Tratar de, en este caso, resarcir ese tipo de situaciones. Hay muchas diferencias entre Carapaz y Narváez, empezando por la edad. Carapaz tiene 30 años, Narváez tiene 27. Es más jovencito, pero en cambio, ¿qué pesará? Pues la experiencia, ya él es campeón olímpico. Y mire usted cómo se batió con esos grandes luego de venir del Tour de Francia, prácticamente llegó escalientito a representarnos. Eso es lo que se destaca, en este caso, un poco la experiencia de Richard Carapaz. Sin embargo, amigos oyentes, hay que destacar que hay ciertos parámetros que se tienen que cumplir dentro de escoger a cuál es el mejor que puede representarnos. Y el puntaje, pues, a nivel de UCI, también es otro de los asuntos claves, mi querido Pedro. Exactamente, el reglamento detalla que el corredor seleccionado deberá tomar partida en las dos pruebas, ya que Ecuador solo tiene una. Y según el, en este caso, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo va a hacer o enviar un documento hacia, me imagino que será, hacia la UCI internacional, para que puedan tomar en cuenta al campeón Richard Carapaz, campeón olímpico, para que sea como el... Para que sean dos. Exactamente. Así, el uno que haría, contrarreloj, y el otro la... Exacto, sí. Pero, pero, pero si no tienes con qué competir, ¿cómo te obligan a competir en las dos disciplinas? Bueno, lo que quiere, en este caso, la Federación es pedirles que, como Richard Carapaz es el campeón actual de ciclismo, pues, sea el invitado especial, o que tenga un boleto especial a esta competencia. Y el que participaría en la contrarreloj vendría a ser Richard Carapaz, y obviamente los dos, en equipo, estarían en la derruta. Así que esa sería la posibilidad. Complicado, ¿no? No pierden nada, pero dijeron que lo van a hacer. El problema, le cuento, fue que, lastimosamente, pues, Richard tuvo complicaciones en este último año que pasó, y eso lo hizo descender en las ubicaciones de los puestos UCI. Lastimosamente eso pesa sobremanera y complica un poco la participación. Ahora, miremos un poco cuáles son los puntos que ha logrado en UCI Narváez. Por ejemplo, como campeón nacional de ciclismo de ruta, logró 100 puntos, ¿no es cierto? Sí. Cadel Evans, este, es otra de las competencias, quedó quinto en esa, logró 120 puntos. En la Surf Coast Classic, quedó en la posición 38, cero puntos. En el Tour Down Under, quedó en segundo lugar, ganó 495 puntos. Y en la Tour Down Under Classic, quedó como número, ¿qué sería aquí? Me parece, en la Tour Down Under Classic, quedó primero, dice, pero no entregaba puntos de esta competencia. Total, 715 puntos. La pregunta del millón es, ¿cómo anda en cambio nuestro crédito, Richard Carapaz, en cuanto tiene que ver al puntaje en la UCI? Mire usted, vamos a mostrarle, en lo que ha acumulado en este año, escuche bien. Tirreno Adriático, no terminó, cero puntos. Estrada Bianche, quedó en la posición 70, cero puntos. O Gran Camino, en la posición 11, apenas logró 15 puntos UCI. Tour Colombia, segundo, logró 104 puntos. Nacional de ciclismo de ruta, segundo, acumuló 75 puntos. Y Nacional de ciclismo contrarreloj, quedó primero, con lo cual logró 50 puntos. En total, 244. Entonces, a la fecha, quien tiene mayor performance hasta ahora, es el compatriota Jonathan Narváez. Y todo eso pesa a la hora de poder estar en representación de este país a nivel internacional. Ahora, ¿cómo tomarán la decisión en la pregunta del millón? Bueno, hay tres cuestiones. Primero, los puntos UCI entregados individualmente por la World Athletic hasta el 24 de mayo. O sea, que todavía, digamos, tiene tiempo un poco Richard Carapaz. Y en eso, hasta donde usted leyó, tiene, y es mejor Narváez. Segundo, resultados de pruebas de un día en el ranking UCI tomados hasta el 24 de mayo, desde el 1 de enero. Y también, en este caso, Narváez lleva de la delantera. Pero hay un tercero que dice análisis técnico del entrenador, metodológico. Dicho análisis. Él tiene que ver, pues, ¿no? Así es. Dicho análisis se va a entregar entre el 23 y el 25 de mayo. Y él, con todos los resultados que ha visto, pues, él será el que tome la decisión. A ver, ¿qué pasa? ¿Quién mismo nos representará? Pues, bueno, esperemos lo mejor para Ecuador. Creo que cualquiera de los dos que vaya son gente que realmente le pone ñeque a las competencias. Y, ¿por qué no? Sea Jonathan Narváez o sea Richard Carapaz. Fútbolista de Coglameda, donde se vive los deportes. Los deportes se vive mejor en La Mesa, la más deportiva del diario.